Esta historia comienza con un personaje ya bastante conocido, así es, me refiero a la aparición del comediante Franco Escamilla. ¡Ajá, se mamó! No, ya en serio, la historia comienza con una escena de Josh hablando por teléfono en repetidas ocasiones y comentando la fabulosa noticia de que se va a casar. A todas estas personas solamente buscaba un padrino y todos la rechazan una, y otra, y otra, y otra vez. Pinche Franco. Y claro, ahora por otro lado aparece en una gran fiesta, y en ella un personaje bastante amigable y sonriente con todos. Vean esa sonrisa, véanlo brillar, el alma de la fiesta, y por supuesto, el padrino del novio de esta fiesta. Y como ven, él se nota tranquilo, sonriente, y muy, muy ligador. En ese momento todos nos preguntamos, ¿qué pasó aquí? ¿por qué le cobró? Entonces, él simplemente se retira y continúa con su noche. Teotis, solo con gusto. Entonces, en este momento nos encontramos con nuestro buen Josh, bueno, Franco, bueno, Josh, le diré Josh, bueno, le diré Franco, bastante frustrado por los preparativos de su boda, con un amiguito bastante, con cierto estilo, digamos así. El cual nos hace ver que el novio está bastante ausente de sus amigos, y lo más importante, pues, de un padrino. Pero bueno, nuestro buen amiguito con gran estilo, pero este amiguito fantástico, llega con la solución, y le recomienda una gran opción a su problema. Así es, lo envía al sótano, a buscar a Jimmy Callahan, que es un joven dedicado a ser padrino de bodas, y formar parte de una verdadera farsa. Él es profesional para ser amigo y padrino de gente sin amigos como Josh. Aquí le muestra todo el comienzo de los paquetes que tiene para ofrecerle, a lo que todo llega con el objetivo de tener el primer gran smoking de oro. Así es, algo jamás nunca visto, algo que jamás se ha visto en este negocio, que es rentar a los padrinos necesarios para su boda, así es, un montón de... Entonces Jimmy comienza a buscar y reclutar a los padrinos para completar el gran smoking de oro. Así es, y son bastante... bastante peculiares. Y vean esto, aquí los vemos preparándose en una reunión en donde se presentan con sus múltiples talentos para poder camuflajearse y disimular que son amigos de Josh en la boda. Y así es, ser el alma de la fiesta. Mientras que la gran novia exige conocer al padrino, exige, exige y exige, como todas, como siempre. Ellos preparan juntos al personaje creado por Franco. Así es, el personaje que interpretará este buen chico de color tan... Este buen chico de color y con sonrisa tan amable. Así es. El que resulta ser un cura, y no solo eso, un cura y soldado a la vez. Y en este momento se preparan. Véanlos cómo se preparan. ¡Ensa! ¡Muños! Pensé que era Angli. ¡Oh Dios mío! ¿Quién es Angli? Tengo que irme, amigo. ¡No! ¡Es una broma, viejo! No hagas eso. Tranquilízate. Fuiste muy malo al hacer eso. Toca el timbre, novato. ¡Vamos! Pero no importa tanta presentación, tanta preparación y tanto ensayo, porque al final, en la comida todo se complica, y en una serie de desafortunados desacuerdos, y desafortunadamente, terminan quemando a la abuela. ¡Agua, Dios mío! 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 ¡Agua, agua, por favor! ¡Agua, agua! ¡Agua, el líquido! ¡Agua, Dios mío! ¡Agua, Dios mío! ¡Agua, Dios mío! ¡Agua, Dios mío! ¡No, Cierra! ¡No, Cierra! ¡No, Cierra! ¡Agua, Dios mío! ¡Agua, Dios mío! ¡Agua, Dios mío! ¡Ya vuelvo, cuidado! También llega el momento de que todos los padrinos se reúnan y crean la farsa, digo, crean esa bonita ilusión de que todos estos padrinos siempre han sido amigos y han conocido a Josh desde sus grandes aventuras. Y pues, vean esas fotos, recreando todos esos recuerdos tan hermosos. También nos damos cuenta De que el amigo preparador de bodas Resulta ser un mexicano común y corriente Así es Pero si es gay, eso si También nos encontramos a George Nichols ¿Y dónde dejaste a Drake? Oye tranquilo viejo No es relevante pero quería mencionarlo Creo que es una buena adición a la película Mientras ellos más se relacionan Más amigos y más cariño se tienen entre ambos Se vuelven y se convierten Cada vez más en una amistad Y en el afán de tener Un trabajo correctamente bien preparado Y pues Todos sabemos que una no puede ser completada Sin una despedida de soltero Y así es Que se arme el desmadre En este momento sucede una escena Bastante extraña Y que resulta en realidad Su despedida de soltero Franco tiene un encuentro con una chica Con la que en serio se divierte Bailan, beben, se embriagan En fin, se alocan y se descontrolan Y se descontrolan por completo Todo va bien hasta que la novia Uniendo hilos Y pues Claramente revisando cosas que no debe de ver Se da cuenta de que Big Michu es falso Todo se complica cuando el padre Que va a oficiar la boda Conoce a Big Michu Así es Y deben de desaparecerlo Y Jimmy Debe de oficiar la boda Así es Y venga la fiesta Aplausos Misión cumplida Todo parece estar bien Pero Siempre hay un pero Franco se da cuenta De que él necesita un amigo verdadero Y que pues Big También Y por eso Como nadie nos lo Como nadie nos lo esperábamos Como nadie Sabía que así iba a acabar esto Él dice la verdad Toda la verdad Y se escapa de una forma Bastante peculiar de la boda Entonces Jimmy y Josh Como siempre Salen juntos Jimmy consigue a la chica Y se va con ella Y con un nuevo Termina con esa boda Y con un nuevo amigo Así es Y con una chica Y con la chica de sus sueños ¿Recuerdan a la chica? Así es Él se va con ella A la luna de miel Junto con su amigo ¡Uff! Y por fin Franco Es feliz Grab your shotgun Pack it back Shoot the sun Until the sky is black ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!